quedan muy pocos profesores así derecho administrativo antes de salir me pides permiso derecho civil es tu problema y a ver cómo lo arreglas derecho mercantil dónde está el vuelto del mandado que hiciste derecho penal no sales y ya derecho fiscal aquí falta un dinero que deje en la mesa quien carajo lo agarró derecho constitucional aquí la única que grita soy yo aquí la que manda soy yo derecho electoral tú no tienes ni voz ni voto en esta casa cuando tengas la tuya decides derecho comparado me importa un carajo si la mamá de fulanito le dio permiso de esta casa tú no sales derecho laboral deja de estarte haciendo el loco y ponte a limpiar tu cuarto derecho canónico ni aunque venga el papa abres la puerta derecho natural porque lo digo yo y te callas derecho aduanero de la puerta para adentro mi casa la respetas derecho internacional te comes lo que hice los niños de áfrica ya quisieran ese plato de comida derecho educativo me traes bajas notas de madrugada a estudiar acción de amparo ni el tribunal constitucional te va a salvar de la paliza que te voy a dar ahorita verás derecho de propiedad intelectual quien hizo esto gracias a los padres por iniciar desde temprano la formación jurídica y toditos salimos expertos en derecho derechitos y no nos hemos desviado del buen camino lo que decían los padres era santa palabra era la ley no le tengamos lástima ese es el peor sentimiento que se puede sentir por un ser humano pues lo desvaloriza y los hace inútiles creemos hijos que valoren y sepan que nada en la vida es merecido sino que tiene que ser ganado